Música Río Tambo en mi corazón, vengan a donar Ahí está, así que, ¿saben dónde debe llegar? Aquí, a la Plaza Guadalmarca, para traer sus donatla furia de la naturaleza Viene azotando a los pobladores de Puerto Prado, de Río Tambo, en Satipo Esta emergencia ha enlutado familias y muchos de ellos solo se han quedado con lo que llevan puesto Y CNN se trasladó hasta la Plaza Guadalmarca Estos letreros, estas carpas, ¿qué cosas nos dicen en estos momentos? El poder estar juntos colaborando en esta cruzada de ayuda humanitaria por los damnificados de Río Tambo Satipo nos necesita, nuestros hermanos de la selva central requieren de nuestra colaboración Y es por eso que se han colocado carpas de distintas entidades Ahí hay carpas que están solicitando la colaboración de varios de los que van a venir a colaborar Sobre todo los días 24 y 25 de marzo Vamos a acercarnos también, que a quienes ya incluso, ya están listos Incluso con la indumentaria Río Tambo en mi corazón Exactamente es como lo que queremos transmitir Río Tambo está en mi corazón y nosotros vamos a hacerlo no con palabras sino con hechos Catisita Ay mi gemelita preciosa, gracias por unirte también Ya con el pueblo puesto de esta cruzada como tiene que ser Recibir las donaciones Sí, mira, está la representante de Cooperativa Sheffal, la gerente general Está también representante de 1550 Radio y la Asociación de Locutores Amidei Ferreira, porque tiene una fundación muy bonita precisamente de ayuda social Que es la Fundación Hope Está con nosotros el primer regidor de la municipalidad de Río Tambo Yo estoy en representación de Cadena TV, al igual que tú, de Cable Red Perú El diario Correo que se ha sumado a esta campaña Y el gobierno regional Junín Estamos muy contentos Todos están unidos Por una sola causa Por supuesto que sí Y es poder ayudar a nuestros hermanos de Río Tambo que nos necesitan Es así que unimos fuerzas Cadena TV con todas sus figuras se suman a instar a la población a su colaboración Desde la Plaza Huán Marca los días 24 y 25 de marzo Nuestros hermanos de Shánica están en un duelo Ha perdido la vida humana y realmente eso Hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Y realmente el apoyo se le va a intervenir allí Lo necesario, lo que más se requiere ahora Que la gente debe saber y debe traerlo ahora Ahora lo que queríamos es entonces víveres y ropitas y agua Porque es lo más importante ahí que vamos a llevar Y eso estamos por tres cuencas, ¿no? Tambo, N, Perené y Bahía de Santa Cruz Porque ese causal que se han hecho, han perdido lo que es vivienda de ellos La colaboración no es solo de distintos medios de comunicación Sino también de empresas privadas La asociación de locutores, Elipito Panés Hola, ¿qué tal? Bueno, Ciglitas, saludo para las gemelas de la noticia Y bueno, como tú lo has dicho, estamos con el corazón Estas manos que unen y forman un corazón Representa el cariño que le tenemos a Río Tambo y a nuestra selva Por tanto, invitar a todos los locutores y comunicadores De los diferentes medios de radio y televisión Para que puedan apoyarnos en la difusión De que el público venga a donar lo que tenga Lo que quiera compartir con nuestros hermanos de Río Tambo Que lo necesitan Así que, Ciglita, gracias a ti La asociación de locutores, como siempre, haciéndose presente Porque queremos trabajar y queremos estar unidos Al lado de todos los que lo necesitan Pues a la Plaza Guamanmarca, aquí los estamos esperando Literal, nos estamos poniendo la camiseta Río Tambo, nuestro corazón Así que nada, vengan a la Plaza Guamanmarca Trayendo agua, productos no perecibles, ropa Que se yo, todo sirve, Rey Todo sirve, es importante colaborar Claro que sí, hago una invitación a nombre de Cooperativa Shefá A toda la familia Shefá, a todos los asociados Que puedan traer hoy ayuda para Río Tambo Todos los que colaboren Podrán cortar su cabello gratis Con el barber Alexander Orozco De Colombia Y el programa DCN al aire Quienes también se suman a la ayuda No olvides que las colaboraciones son en la Plaza Guamanmarca Los días 24 y 25 Una sola fuerza por Río Tambo Pero también de Colombia vienen nuestros amigos A poner la mano O poner la tijerita Para cortar el cabello para los que vienen a colaborar Hola, muy buenos días Claro, de eso se trata Vengo de Colombia Pero la verdad Perú me ha tratado muy bien Entonces Estoy para dar el todo por ellos Todos los que vengan a colaborar A traer su donativo Van a poder recibir sus cortes gratis Sí, efectivamente Voy a cortar totalmente gratis Pero así mismo también para que Aporten para Perú Para lo que está pasando aquí en este país ¿En este país? ¿Su nombre? Alexander Orozco Ahí está, Alexander Bienvenido a Huancayo Y bien, nosotros vamos a seguir informando Este es un preámbulo De lo que se va a desarrollar El 24 y 25 Traiga su donativo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!